Bienvenidos mis queridos muchachos a un nuevo capítulo acá en tu canal favorito de tecnología en 4k, televisores UHD y consolas de última generación Machina 4k. Mis queridos muchachos estoy muy contento hoy día porque estamos en día viernes donde el audio se toma el canal y te traigo el análisis de los audífonos con cancelación de ruido de sony los WH-1000XM4. Estos audífonos son los accesorios de los XM3 que yo diría que fueron los grandes audífonos que vinieron un poquito revolucionan lo que era la buena calidad de audio en audífonos bluetooth con cancelación de ruido. Ahora estos audífonos los puedes encontrar disponible en distintos países de latinoamérica porque te recuerdo que sony tiene presencia oficial en muchos países en el caso de chile te recomiendo ingresar a store.sony.cl que es la tienda y los puedes encontrar están vendiendo a su precio de 299.989 pesos chilenos el precio en chile y el precio oficial del producto en eeuu es de 350 dólares sin impuesto y sin envío para que más o menos lo tengas claro y puedas revisar tú también en la store de sony de tu país y puedas ver si está conveniente o no está conveniente. La verdad muchachos es que si yo pudiera resumir estos audífonos en una palabra te podría decir que estamos ante hoy en día con quizás los mejores audífonos con cancelación de ruido del mercado son unos audífonos que están hechos para que tú andes en movimiento que están hechos para que tú seas un organismo funcional para que tú puedas trabajar para que tú puedas desenvolverte para que tú puedas aislarte cuando sea necesario y son unos audífonos extremadamente inteligentes algo que me llamó muchísimo la atención en cuanto a su construcción los puedes encontrar en dos modelos tanto gris como negros son y fue tan gentil de prestarnos el negro unos días para que lo pudiéramos revisar ante la cantidad de preguntas que tenía de gente que me preguntaba por estos audífonos fueron la verdad que bien me atinaba decirnos ahí está pruebelo unos días y después lo vuelve pero para que pueda salir de dudas y poder aclarar dudas y eso ha sido fantástico porque lo hemos probado bastante antes de entrar no sé si entrar al tiro en detalle a ver no vamos a seguir la parte física los como te digo los puedes encontrar en gris o en negro y su construcción si bien es plástica la verdad que anda bastante bien encuentro que la textura se ve un poquito más sólida en relación a los x m3 y algo que me para mí que soy un poquito de cabecita grande y que puede que tenga la oreja un poquito grande el hecho de que ahora los earcups sean un 10% más largo me ayuda a que la comodidad lo sienta mejor si bien pesan un gramo menos que los x m3 no puedo decir que en el peso sentí una gran diferencia luego de haber usado los x m3 pero sí te puedo asegurar que los sentí sumamente cómodos y no sólo son cómodos al usarlo sino también son bastante cómodos al guardarlos los audífonos vienen con un estuche donde tú los puedes hacer folder los puedes doblar y los puedes guardar sin ningún problema en cuanto a conexión trae un cable usb c para conectar a corriente y cargar te recuerdo que estos audífonos una vez que tengas carga completa si los ocupas con con cancelación de ruido te duran 30 horas de uso y si le quitas la cancelación de ruido te duran casi 40 horas te duran unas 38 horas de uso en mi caso yo lo probé con cancelación de ruido y yo si bien no estaba con reloj midiendo fácilmente pase un día entero pase las 24 horas así que eso para mí anda bastante bastante bien sobre todo porque también el usb c es una forma de carga que me encanta porque es muy rápida y si se te pierde el cable lo más probable es que encuentre otro bastante fácil de encontrar en cuanto a lo que es su composición bueno en ese sentido lo que es la parte interna nuevamente tenemos acá dos drivers de 40 milímetros al igual al usados en el modelo anterior pero no creas que eso se reduce que el sonido también es igual al modelo anterior porque no es tan así tengo que asegurar a ver no sé si ocupar la palabra segura tengo que reafirmar las afirmaciones de sony que había hecho que acá había trabajado el sonido de forma distinta y que teníamos mejorías en el sonido desde el punto de vista de alguien que escucha música como yo que no nos ocupe tanto en movimiento sobre todo también porque en pandemia no es mucho lo que pudo salir te puedo decir que sentí que el sonido tenía un white state mayor que tenía mucha más atención en los detalles que no decantaba de repente en tanto grave o cosas así que son más propias para escuchar hip hop y que los transformaban en unos audífonos más balanceados para poder ser ocupados con todo tipo de música si bien las mejoras no eran del cielo a la tierra la verdad que puedo decir que el sonido es efectivamente mejor donde sí pude sentir una pero una mejora claramente mejor fue en el tema de la canción de la cancelación de ruido la verdad que la cancelación de ruido acá está pero muy muy bien trabajada y yo diría que está que debería ser entre los mejores yo diría que acá sencillamente estoy ante el audífono que tiene la mejor cancelación de ruido que yo he probado es realmente excelente por otro lado te recuerda que si esto no es lo tuyo ahora no todos ocupamos la cancelación de ruido estos audífonos al igual que el anterior cuentan con una opción para que tú los puedas cambiar del modo de cancelación de ruido al modo ambiente que te permite un poquito escuchar el sonido en el sonido exterior y no sólo eso gracias a la inteligencia artificial que también tienen estos audífonos y con y la forma en que interactúan con tu móvil con tu dispositivo que tenga ojalá android de 8 creo que te exige 8.0 para arriba este estos audífonos por ejemplo detectan cuando estás conversando y se ponen en modo ambiente para que puedas mantener la conversación no es necesario que te los quites para conversar por ejemplo en cuanto al optimizador nc que es este sistema de software de sony mediante el cual te calibra los audífonos para tu uso la primera vez que los enchufa la primera vez que los vayas a usar te va a obligar a hacerlo así que no le tengas miedo a eso porque te va a dejar los audífonos el calibrado bastante bien para tu uso personal la verdad que el tema de la cancelación de ruido ha sido muy necesario hoy en día porque mucha gente ocupa transporte público por ejemplo para moverse del trabajo para tener que hacer trámite lo que sea y son quizás las opciones donde más quieres aislarte un poco y poder disfrutar de la música poder tratar de encontrar esos pequeños como cápsulas de descanso y sumergirnos un poquito en el espacio auditivo que disfrutemos ya sea qué sé yo si quieres escuchar música clásica si quieres escuchar pop hip hop rock la gracia es que estos audífonos suenan bien con todo porque hago ese detalle porque me ha pasado que muchos audífonos por ejemplo los beat cuando los ocupados siento que suenan excelente por ejemplo escuchando pop pero la verdad que escucho rock y lo siento como que te arrean un poco por otro lado cuando ocupo los marshall de gama alta me pasa lo contrario siento que en rock suenan bastante bien pero si quiero escuchar pop u otro tipo de música o banda sonora de película decaen un poco por eso yo destaco que es tan importante cuando los audífonos logran encontrar un poquito su centro para lograr funcionar bien con todo un ecosistema musical y eso es lo bueno que tiene este xm4 que a mi juicio por lo que yo recuerdo sonaba suena mejor que el xm3 ahora quiero ser franco con ustedes no es que el xm3 al xm4 hay un cambio gigantesco no no lo es pero hay mejoras que si son bastante claras mejoras que no solamente van con que nos encontramos con un mejor sonido con un sonido más amplio como les mencionaba con un sonido más atento a los detalles medios etcétera no solamente con una cancelación de ruido que es mucho mejor trabajada con un nuevo sistema custom para entrar a lo que es el modo ambiente etcétera sino que también estamos con mejorías a la hora de la misma inteligencia artificial que tiene el teléfono que tiene el teléfono que tiene el audífono punto 1 sony ha cambiado desde su DSEE HX a un nuevo procesador de sonido que es el DSEE Xtreme que es lo que hace esto esto la verdad que trae una mejora clara a la hora de escuchar música porque logra subir la calidad de la música comprimida para acercarla lo mayor posible a la alta resolución ahora alguien me va a decir pero machina es capaz de este estos audífonos son capaces de hi-res decir no lamentablemente son y sigue sin prestar soporte a lo que es aptx por lo tanto el aptx hd no lo tenemos acá sino que tenemos el edad que es la tecnología propia de sony para para sonido hi-res por eso es importante que si tú vas a usarlos con un tag o con un dispositivo móvil tengas en cuenta que sea un un smartphone o un dac que su que soporte el edad así va a poder escucharlo de la mejor forma posible y si quieres escuchar por ejemplo otras prestaciones que tiene como el sonido 360 reality audio de sony recuerda que necesitas un servicio de streaming que soporte ese tipo de audio para poder escucharlo no es algo que lo va a escuchar de la nada pero la verdad que considero que el trabajo de upscale que hace de la música tradicional o la música de repente que no tengas tan buena resolución anda bastante bien esta nueva inteligencia artificial ahí es lit es ahí creo que se llama la verdad que funciona excelente y nos entrega una mejora en sonido que ahora yo la siento mejor que el anterior y te insisto otra cosa si bien con el xm3 podríamos poner la mano sobre uno de los auriculares y poder mantener conversaciones etcétera olvídate que es mucho mejor y el audífono detecta cuando estás hablando y sin mover un músculo se ponen en modo ambiente etcétera la verdad que es un audífono muy inteligente es por eso que quizás es muy importante que lo acompañes de un buen smartphone o de un buen dac que esté más o menos acorde para que puedas aprovecharlo al máximo también por ejemplo si te lo sacan van a parar inmediatamente si te los ponen para empezar van a retomar inmediatamente donde queda son los audífonos sumamente inteligentes me gustó mucho mucho eso de hecho cuando yo tuve los Bowers and Wilkins PX que eran los que yo ocupé cuando salía y me movía para todos lados esos eran mis bluetooth que yo tenía esos son los que yo les di uso largo me encantaba esto porque tú te los sacabas y te los ponía y no tenías que apretar nada y volvía la música y salía me encanta que Sony lo haya agregado a los xm4 y la verdad que es algo que yo echaba de menos si tú me pides que te compare entre los Bowers and Wilkins y este estos son mucho más cómodos los Bowers and Wilkins yo sentía que todo el rato estaba como con algo que me presionaba la cabeza pero puede ser que porque yo soy un poquito cabezoncito pero también en comodidad le ganan absolutamente y yo por ejemplo en sonido los PX que yo tenía en comparación a los xm3 consideraba que los PX estaban mejor que tenían mejor audio porque eran más balanceado para todo ahora con el xm4 por dios que me encantaría tener todavía los PX porque considero que el audio está a la pelea muy bien en una excelencia de sonido así que en ese sentido aplaudo a Sony porque ha mejorado donde había que mejorar y no ha cambiado lo que no estaba roto si eso que de repente nace en compañía de cambiar cosas buenas entonces nos quitan algo nos dan algo nos quitan y nos mantienen siempre como pendiente del audífono que va a salir la verdad que acá yo te diría que tiene los audífonos definitivos si tú buscas uno cancelación de ruido buscas un producto inteligente que sea capaz de funcionar contigo si tú vas al metro si tú vas a comer si tú te mueves que sea capaz de funcionar contigo de una forma inteligente y con una cancelación de ruido pero realmente brutal y con una longevidad de sonido te puede dar más de 30 horas sin que requiera carga y de hecho si tú lo cargas qué sé yo 5 minutos ya puedes tener un par de horas para escuchar o sea es excelente cómo funciona eso yo diría que a pesar de todas estas mejoras de audio es lo que más me ha sorprendido a mí en la inteligencia de los productos que están viendo ahora si bien el XM3 tenía cosas mínimas como que veía cuando estabas caminando cuando de repente estabas quieto etcétera el nivel al que ha llegado este XM4 donde trabaja con tu teléfono para obtener por ejemplo tu data de gps saber dónde estás y poder ir manejándose entre los modos de cancelación de ruido y de ambiente me parece increíble me parece me parece muy muy como muy cuático muy muy futurista el tema esto de la inteligencia artificial a mí me da un poco de susto ah yo soy como Elon Musk creo que estamos alimentando que Skynet en cualquier momento nos atache pero pueden ser estos paranoias de viejo así que no las toma en cuenta en este análisis lo importante es que quiero que sepa que tiene unos audífonos tope de línea con un sonido mejorado que va a funcionar para cualquier tipo de música y unos audífonos extremadamente inteligentes que la verdad que te van a sorprender y te insisto yo no soy de teléfono no es lo mío por eso yo no tengo un canal de teléfono pero si tú eres usuario de fonos acá puedes seguramente sacarle el jugo mucho más allá de lo que yo te mencionaba en este análisis en cuanto a la estabilidad de bluetooth anda muy bien y te insisto si bien esto mucho de menos la falta de aptx hd que a mí me encanta tienes el l-duck que también funciona también y tiene este upscale que provoca sony que la verdad que te puede poner hasta sonido de repente de música que te bajes de youtube que puede andar bastante bien estoy muy contento porque me gusta ver cuando las marcas no reemplazan un número por otro haciendo nada acá podemos ver que realmente hay una mejora hay mayor comodidad mucha más inteligencia en los audífonos son unos audífonos que logran mejorar el sonido donde había que mejorarlo y en sentido de o sea en resumen dedo absolutamente para arriba para sony me encanta lo que están haciendo y se están transformando de a poco en los audífonos de referencia para quienes buscan unos buenos audífonos que sean wireless con cancelación de ruido hoy en día yo diría que estos audífonos andan mejor que los sennheiser momentum 3 y andan mejor que los fose wireless y son realmente los audífonos si quieres tener como lo mejor de lo mejor del wireless para tu para tu vida cuando realmente tenemos nuestra oficina en el teléfono nos andamos moviendo etcétera si tú me dices que tú eres un usuario de casa no sales y tú quieres escuchar tu tornamesa tu receiver etcétera yo no te aconsejaría un audífonos wireless te recomendaría quizás unos viejos audífonos sony con cable unos bayern dynamic unos pioner vintage o incluso el uno bobos and wilkins como los clásicos p7 y sin duda que lo vas a disfrutar igual lo no lo va a disfrutar más porque están hechos para eso pero estos audífonos están hechos para ser como tu secretario para ser como tú tu compañía para para quienes tengan una vida muy activa muy movediza que se tenga que mover de acá para allá y quienes necesitan una inteligencia acorde con eso lo único cuidado sky net bueno los dedos para arriba tremendo trabajo sony los felicito por el equime 4 la verdad que suenan excelentes y la verdad que habiendo sido usuario de audífonos bowers and wilkins tanto tiempo debo reconocer que sí que ahora sí tienen un muy buen sonido así que el dedo muy para arriba si te gusta lo que hacemos recuerda suscribirte al canal activar campanita de notificaciones y si quieres apoyarnos o necesitas asistencia alguna el camino es uniéndote nuestra nación machina en www.patreon.com es la de machina 4k nosotros estamos mínimo ocho horas al día trabajando ya de repente tengo patrones con casos que estamos todo el día así que ahí nos puedes encontrar sin ningún problema un abrazo gigante los quiero mucho muchas gracias mi nación machina abrazo gigante para ustedes porque gracias a ustedes que existimos y existe machina play que es nuestro segundo canal que tengan un excelente fin de semana chau chau no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.